...José Cueto, para hablar de este y de otros temas, por supuesto, porque mañana continúa esta ronda de reuniones con los diferentes líderes políticos. Rafael López Aliaga va a ir el día de mañana. Señor Cueto, ¿cómo está? Buena noche. Claro, ya buena noche. Gracias por la invitación. Bien, empecemos reaccionando sobre esto. Ya la semana pasada, me parece, o hace unos días, en Buenos Días Perú, hablábamos un poco de lo que la inteligencia debería estar haciendo finalmente para hacer un tamiz de quienes forman parte del desorden y de quienes no. ¿Ha actuado bien el juez Justiniano? Por supuesto que sí. Ahí hay más gente todavía implicada, ¿no? Hay un grupo pequeño ahora, pero un poco para hablar de lo que tú querías mencionar, los servicios de inteligencia están trabajando, ¿no? De ahora, desde hace mucho tiempo, y han estado dando y proporcionando nombres. Y han abierto más de 100 carpetas fiscales, lo escuché la vez pasada al director de Contraterrorismo, tenía más de 100 carpetas fiscales hechas. Entonces, acá lo que tiene que trabajar en concordancia son tanto la ICCOTE o las fuerzas del orden, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que como ahora vemos, ya han dado prisión preventiva a la Cámara, a CUS y a otros. Pero hay más gente metida. Ahora, la crítica va hacia cómo esta inteligencia parece que no alcanza a los que usted me acaba de mencionar. Seguramente, como usted dice, no tomando sus palabras, habrán tantos más. ¿Cuán difícil es eso, por un lado? Y lo segundo es, si se está apuntando a, finalmente, el epicentro del delito, de la concentración, si son, como dirían los policías, los verdaderos peces gordos. Difícil de que te pueda contestar eso sin quebrar la confidencialidad de alguna información. Lo que sí te puedo decir es que no es solamente los peces gordos, estamos hablando de las gentes que son visibles, los que asusan, los que están metidos directamente en levantar la violencia en estas marchas, que inicialmente, a pesar de que estábamos en esta emergencia, pero se podía, y cuando empezaron estos asusadores, muchos de los cuales han sido ex, porque nunca hay un ex subversivo, son pertenecidos a estos movimientos y siguen perteneciendo, esta gente ha sido totalmente identificada. Los peces gordos, como tú los llamas, o sea, los cabecillas, no son visibles, porque todo esto lo están manejando, no en las marchas. Pero no sería ahí donde debería ir el trabajo, porque, a ver, teníamos personas... Le pongo la situación y yo se la comenté. El sistema de inteligencia no es operativo. El sistema de inteligencia te proporciona toda la información, y los que tienen que operar son parte del Ejecutivo, quien tiene que dar las órdenes adecuadas para poder o capturar, bloquear y restituir el orden. Ese es el trabajo del Ejecutivo. Yo se lo digo porque, claro, se habla mucho de que el financiamiento viene de economías ilegales, pero detenemos a una persona que tiene un cuaderno con una lista de 20 personas, que aportan 10 soles, 200 soles, entonces, vamos, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que el público sabe, pues. Pero lo que está detrás de esto, y lo que es cuando lo han capturado a estas personas, y han extraído más información, es otra cosa. Porque no es solamente que sea 10 soles, 20 soles. Hay toda una madeja ahí armada. ¿Es lo que el público sabe, o es finalmente lo que se debería hacer? ¿Está bien hacer este tipo de detenciones? No entiendo tu pregunta. Claro, porque yo le he puesto un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un cuaderno de varias personas que han estado dando dinero. Ahí, ¿qué probamos? A ver, cuando tú encuentras a una persona con esta plata, cuando ves que los nombres que están puestos ahí coinciden con otros, y ves a estas gentes, a estas personas ubicadas en una u otra marcha, y que son parte de los que asusan, definitivamente algo hay ahí que está siendo manejado para mover a un grupo, porque no se les paga a todos, por lo menos es lo que hemos entendido, pero detrás de ellos hay gente que da este dinero, hay gente que trae el dinero, y no lo decimos solo nosotros, como Perú, hay gente desde Bolivia que han también denunciado los ingresos de dinero, han capturado gente con bastante dinero que estaban yendo a ser entregados en diferentes partes. Todo ese trabajo de inteligencia se tiene, y son ellos los que dan estos inputs para empezar a buscarlos y encontrar uno por otro. Poco a poco vas tú desenmadejando esta madeja que arman estos delincuentes. Bueno, la Municipalidad de Lima ayer ya oficializó la Ordenanza 2195, que es la ordenanza que declara la intangibilidad del Centro Histórico de Lima. De Lima, sí. Esto ha sido visto desde varias lecturas, ¿verdad? Una de ellas, la constitucionalidad, precisamente, de lo que puede ocurrir en los próximos días, porque ya el TC se ha pronunciado. Ayer yo le hacía la pregunta a Renzo Reyardo, y se la voy a trasladar a usted. ¿Esto va a evitar, finalmente, va a controlar lo que pretende controlar el destrozo y demás, o es que vamos a tener ahora mismo que hacer otro tipo de estrategia, porque las movilizaciones podrían irse a otra parte de Lima? Es que el tema no es que si la Municipalidad declara intangible una zona u otra, tendría que estar declarando intangible prácticamente todo Lima por donde se distribuyan estas marchas. El tema no está ahí. El tema está en que estas marchas deben ser controladas, como ha sido, desde mi punto de vista, no como yo hubiera querido, por la policía, sino que las marchas realmente tienen que ser pacíficas. Todos hemos visto cómo han estado caminando por diferentes arterias, destrozando veredas, rompiendo, sacando bloques, ¿para qué? Para atacar a la policía. Y la policía, como ven, Puchimbola, estaba ahí aguantando. Cuando lo que ha debido hacer, en mi punto de vista, es plantarse y defenderse, porque tú no puedes decir que en ningún lado del mundo la policía tiene que estar ahí puesto para que te golpee, te tiren piedras y avellanas, fuegos. Eso no sucede. Esa es falta de autoridad. Y cuando tú le faltas la autoridad, valga la redundancia, a la autoridad, entonces empieza a haber problemas. Porque entonces cualquiera va en la marcha y de repente por ahí se mete uno, grita, tira una piedra, tira otra, se arma la bronca, y puede pasar como que ha pasado, ¿no? Cosas que hay que lamentar. Ahora, sí, totalmente. Y sobre eso quería preguntarle, porque imaginamos que el día de mañana, no lo sé si lo han conversado en Macao o no, con el señor López Aliaga, ¿cuáles van a ser las condiciones de este llamado al diálogo que ha hecho la señora Boluarte? Bueno, tengo entendido que la señora Boluarte ha llamado, no a las bancadas, sino a los líderes de cada partido, ¿no? Bueno, yo he visto a Rafael hace dos días que ha ido a hablar con ella, no sé honradamente si va a ir mañana, no lo sé, me imagino que sí, porque él no tiene por qué, nunca se ha manifestado en contra del diálogo, al contrario. ¿Qué condiciones? Conociendo a Rafael, él no va a poner ninguna condición. Nosotros no ponemos condiciones a las veces que hemos sido, nunca hemos puesto condiciones. Nos han pedido opinión y hemos dado nuestra opinión. Entonces, en todo caso, ¿cuán productiva podría ser esa reunión? Bueno, escuchábamos al señor Galarreta, a la propia Keiko Fujimori, proponer el adelanto al 2023, un adelanto con el que usted no está de acuerdo. Ni la bancada está de acuerdo con eso, lo hemos dicho desde el primer día. Ningún tipo de adelanto, ni el 2023, ni el 2024. Acá hay temas que no solamente van por el, lo que para eso se supone que hemos entrado al Congreso, para defender la institucionalidad del Congreso, entre otras institucionalidades. Porque si hoy día ceden, o cedemos, si es que aprueban, como aprobaron lo de 24 con nuestro voto en contra, pero bueno, respetamos eso, que ya los mismos fujimoristas se encargaron de torpear esto y se fue todo al tacho. Entonces, si esto se apruebe o no, nosotros vamos a respetar y atacar lo que el Congreso decía. Pero, ojo, nosotros hemos sido tajantes desde el primer día. Un adelanto de elecciones es responder a estos vándalos, a estos grupos violentistas. Mañana, tú aceptas el 23 o el 24, cualquiera que sea, y ahí no va a quedar la cosa. Porque un adelanto de elecciones, Claudia, en mi opinión, no soluciona absolutamente nada. Lo que están buscando es la Asamblea. Lo han dicho acá al rato. Y después de la Asamblea, cambiarán la Constitución. Y después de cambiar la Constitución, pondrán lo que quieran. ¿Y cuánto cree usted que el Congreso ha defendido la institucionalidad? Una evaluación de 19 meses, ¿no? A propósito del mea culpa que le pedía también al señor Galarreto. ¿Ustedes no hacen ningún mea culpa? Pero, por supuesto. Si nosotros somos los primeros que hemos estado criticando cómo se ha comportado el Congreso con esto del adelanto de elecciones. Hemos tenido prácticamente una semana en pleno, parados. Sin ver absolutamente nada más que esta bendito, bendito adelanto de elecciones. Teniendo unas decenas de leyes que hemos podido sacar. Porque este Congreso, para que la gente lo sepa, es el que más leyes ha sacado en favor de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores. Es el que más leyes ha sacado en eso. Pero eso, por supuesto, que jamás lo van a hacer público. Pero bueno, no podemos estar parándonos en esto. Escuchaba ahí a Lucho que hablaba nuevamente, que quedan dos días para ver y darle con la misma cataleta. Cuando ya el Congreso... ¿Por qué ampliaron la legislatura hasta el 17? Por el tema de Castillo y la votación de facultades que ha pedido. Básicamente por eso. Hoy ya me ha llegado la agenda del día viernes. Y no está el tema del adelanto de elecciones. ¿Qué pasaría si...? No, es que no tienen por qué estar. No tienen por qué estar. Esa es una narrativa que están inventando. La salida para la crisis. Si usted siente que el Congreso fue elegido y para usted no hay un punto medio, se tienen que quedar hasta el 2026. Si la gente no quiere que ustedes se queden y que les digan claramente, váyanse todos. ¿Por qué? El tema, Claudia, pasa porque se tiene que poner orden en el país. Si tú no pones orden en el país, todo lo demás no funciona. A mí me gustaría que le pregunten a la gente si van y le dicen que el adelanto abro, sí. Pregúntele cuál es su problemática. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente no le interesa ni adelanto, ni una constitución, ni asamblea. La gente te va a responder. ¿Qué es poner el orden? El problema es el trabajo. ¿Para usted qué es poner el orden? Su problema es esto, el gas, la subida de los precios. Ese es su problema. Y mira tú cómo está pasando ahora en todas las regiones. La misma población está saliendo a defenderse. Porque ya está harta de este tipo de... Esta gente que está generándole los mayores problemas a su misma población. Todo lo demás que gritan que se vaya bien a hacer el Congreso son temas políticos y se tienen que resolver en el Congreso, no en las calles. Yo le pregunto, ¿no? Porque usted dice, el gobierno tiene que poner orden. ¿Cómo se traduce eso para usted? ¿Cómo se traduce? Claro, tiene que salir con lo que está haciendo recién, con el comando unificado en Puno, que es una de las zonas más altas. Se falta... En este momento queda todavía Puno y Madre de Dios. Y por el orden, evitar que gente que no quiere trabajar y que está asusando a otros, prohibiéndoles que trabajen, que la Fuerza Armada, en este caso de la Policía Nacional, permitan que la gente trabaje, que la gente se desenvuelva, se desarrolle, que vuelva el turismo, que no bloqueen las carreteras. Veía que en Puno, por ejemplo, no hay plata en los cajeros. ¿Cómo va a llegar plata si bloqueas la carretera y el efectivo no llega? Ni por avión, porque han tratado de destruir el aeropuerto. Y eso va en contra de la misma población. Bueno, ya queda bastante claro, finalmente, y son dos posuras totalmente distintas, Fuerza Popular, la suya y la de usted como bancada. Y vamos a ver qué ocurre en los próximos días, horas, ¿no? Hay una ampliación de legislatura, no sabemos para qué. Mañana hay sesión del pleno y vamos a estar bastante atentos. Mañana no hay pleno. El pleno es el día viernes. El día viernes, sí, perdón. Es el día viernes. Pero gracias por haber estado esta noche con nosotros. Encantado, Claudia.